¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, partida guardada, porque 24 no son suficientes. ¿Ya? Podemos... La casa no es mía. Con 100 créditos, todo lo que quieras. También modifica mi apariencia para ser más festivo. Sepa de esta pop, vale. Es un bicho volado. Supongo que podrá... Es como una IA. Supongo que podrá hacer cosas así. Hombre, Coca-Cola, cuánto tiempo sin verte. Ya se venía tambaleando. Yo no quiero decir nada. Te has actualizado. Fiesta, bien. Bueno, pues... Party Hard Hard. Estoy pensando que no he cambiado los muebles. Bueno, seguramente después de la fiesta espero tener que cambiarlos. Party Legend. Back in school they called me Party Vega. Golly, I hope they had t-shirts printed. I ran with a simple grab. Bueno, vale. Tienen conversación... Random. Lo del suelo así. Cuando estaba borrachuda. Lo del suelo así. Aquí es a nosotros. Y una oportunidad de restar. Solo de cortesias, ¿no? Pero te has fijado que Asli ha bebido por la mejilla, ¿no? Sí, un poco. Se ha tirado toda la bebida encima. Bueno, no tan aportadoras de conversación. ¿Tienes divertido? Estoy relajado. ¿Pero divertido? Creo que mi graduación de mi embarazo es más. Eh, yo he cogido la opción de animada. La culpa es vuestra. No te preocupes. Voy a ver lo que puedo hacer. ¿Sabes si esa cáscada de fondo es caliente o caliente? Después se refiere a esa cáscada de fondo que se ve ligeramente de paso ahí. Ya, solo puedo hablar con uno. Vale. Nada, ya me voy. Más grupos. Vale. En el... ¿Sabes por qué Cerberus va a perder? Demografías. Si recrudes a un hombre que es 20 y no tiene vida, no trabaja su madre por la causa. ¿Pero ves a ninguna gente vieja en Cerberus? ¿Alguienes familias? No, no hay futuro en un grupo de terroristas. ¿Qué harías si controlara a Cerberus? Yo he hecho a Cerberus popular. Una gran campaña de propaganda, como si estaba ejecutando como presidente. Haciendo almacenamiento, tomando manos, besos, besos. Creo que la expresión es... Besos a besos. ¿Sabes lo que dije? Así, me agoblo. Y me agoblo. Este es Cerberus. Nosotros estudiamos un arachnid, y ellos se mataron y se mataron a todos nuestros chicos. ¿Puedes cuidar de eso? Es un sistema donde hubiamos algún tipo de gente a la Geth, quien luego se mataron a todos nuestros chicos... ...y se mataron bastante un cuerpo. Al menos en ese momento, normalmente era su propio cuerpo. Es verdad. Sin embargo, Cerberus se recuperó de un estado cerca de la muerte. Y después de retirar a los colectores, corté las tiendas con Cerberus, se mataron y empecé a matar a todos sus chicos. A la que te agradecemos. Jeff, ¿te recuerdas que también soy un proyecto Cerberus? ¡Oh, mierda! Vale, a ver, voy a poder hablar con los dos. Edi, ¿tienes un poco malos ejemplos de comportamiento humanitario? Creo que te mencionas ejemplos de comportamiento malo. Solo un comentario, corrección de gramma, no es el mejor icebreaker. ¡Hola, Comandor! Es raro ver a todos juntos. ¿Tienes? Bueno, raro, pero bueno. Es bueno saber que no siempre es arm-wrestling Reapers con nosotros. En todos modos, gracias por ponerlo juntos. Espero no ser demasiado embarazante. ¿No te rompas nada? No. ¡Oh, más grupos! No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. La billa electrónica solo podría pagar por mi tuición. O, financié la guerra. O, me lo he pagado. O, me lo he pagado en una de esas mechas de Atlas. Siempre me ganó en Maga. O, me lo he puesto en el aire acondicionado en este vestido. No tienes idea de cuánto se va. Este tiene más... Ah, no. Sí, tiene más protagonismo. Tiene más protagonismo. ¡Hala! ¿A dónde vas? Entonces, Shepard. Tú puedes servir esta billa. Pero puedes beberlo. ¿Puedes beberlo? No uno tiene que llevarla a casa. ¿Estamos seguro que la Normandía todavía está ahí? ¿Has alguien más tratado de la roba? ¿Tienes todavía tienes tu nariz? ¿Tienes todavía tienes tu nariz? ¿Tienes todavía? ¿Tarli Zora von Normandii, SL3? ¿Vaas Normandii? Von significa una que tiene un truco blanco. ¿Vaas se sentía el raro? ¿Vaas se sentía muy bueno en la vie? ¿Vaas se sentía muy bueno en la vie? ¿Vaas se sentía más que otros? ¿Vaas se sentía muy bueno en la vie? ¿Vaas se sentía muy bueno en la vie? A veces, no sé cómo se las habrá apañado. Vale. ¿Cómo demonios te puedes emborrachar con el traje puesto? Por la rejilla. ¿Por la rejilla esa? Con pajita. Yo qué sé. No lleva pajita ni nada para beber. Es algo que necesita más estudio, yo creo. Hola. Estoy tratando de socializar. No estoy muy bien en eso. No mucho para grandes partidas. Bueno, si conozco a la gente, seguro. Pero algunos de tus amigos son legendas. No puedo solo preguntar si han probado el hummus. Esto es bonito. No gasto mucho tiempo con todos como esto. Como amigos. Estoy feliz de que pudiéramos hacerlo. Vale. Por ahora la fiesta no está siendo gran cosa que quieres que te diga. ¿Hay alguien por aquí dentro? No villas. O sea, no villas. Póker. Estar haciendo Vegadominadas. No. Estaba en el otro grupo. Ya las hará. Tranquilo. En algún momento, tío. No puede haber. No puede haber eso sin que Vegadominadas en algún momento. Ya la ha pegado al saco. Oh. Este es el grupo que me gusta. Que seguimos con esto. Asiallos consideramos el futuro y respectamos los demás. Parece malo. Normalmente hay más excursos y acolores que me ven. Oye, vamos a traer una compañía de Krogón y las cosas siempre sepan. Y probablemente se romen. Parece que eso. Está bien. Estas cosas son mejor cuando tienes sistemas reduccionales e armón naturales. Lo puedo negar con eso. A ver, tío, los que se han juntado aquí, macho. Me gusta que tengan que subtitular cabezazo. Ya has comprado los muebles, Sephar, ya no te importa. Rex. Fua, el antro no ha pasado, no ha llovido, ¿sabes? Desde el antro, de hecho, del 1. Estar más fuerte, detrás del bar. En mi ciclo, solo gente en un lugar ha llegado con un nivel de causa de alta tasa. Todos deberíamos ser cuidadosos. 50,000 años después, nadie se recuerda esta patella. ¿Qué es el punto? O por lo menos estos sí que se nos empiezan a pasar bien ya, porque los otros están de conversacióncilla y no he cogido la otra opción, vamos. Si no yo no sé ya que van a... nadie más, nadie se ha colado por aquí. ¿Estaban todos los que he invitado? Sí. En grupos de cuatro. Pero estaban todos, ¿no? No me he saltado a nadie. Vale, pues... algo más tendrá que pasar. Ah, vale. El objetivo me dice que hable... ¡Lleva pajarita! Siempre podemos cambiar la actuación más caña. La partida está acabando. ¡Vamos a verlo! ¡A tu servicio, comandante! ¡Mira algo! ¡Pajarita, macho! Sabes, se ha matado. Dios, ¿quieres disfrutar de la fiesta? ¡Toma un tiempo de carga! ¡Qué cabrones! ¡Cómo saben lo que nos gusta! Vale, la gente ha cambiado de sitio. Vamos a ver, por aquí. La verdad es que... La peor planet a get shot down over? ¿Estamos hablando pre-war? Pre-war, life-bearing worlds only. I'm going with Tariq. Garden world, yes, but it's got those chlorine swamps. I will see your Tariq and raise you Azorio. Home of top six fours and athletes long. Neither of you'd last a day on Tuchanka. And Tuchanka supports life. I think you meant to say... Consumes. That's the point. It's got critters that'll rip your guts out. Assuming it's a crash in a Kodiak, I'll have my arms locked. Bring on the wildlife. Estoy dando al puto botón. Hey, guys. Like a chop? No worries. This is fun for us. So, you don't have a sidearm under your pilot's chair? The weapons locker is on the bridge, practically right there. A weapon you can't get to is no weapon at all. When's the last time you train with a handgun? Sometime before I got the ass-kicking robot as my copilot. That's no good. What if you have to save ED someday? I'm not acceptable. You should always train. Pilots are warriors, too. You know what this is? It's a man emergency. Take this kid out back I'll make him do target practice. Exactly. Some range time will fix you up. Right, commander? You are not taking me shooting. My testosterone levels are plenty high. I fly a deadly war machine, remember? Chan, chan. No, cortez, que es que vaya a entrenar y Joker es que no quiero entrenar. No, hacer nada. Ah, pues, por una vez estoy con este. Joker, I'm surprised at you. What about the collector attack? The bridge can get dangerous. Hey, they totally proved my point. If I had fired off a shot then, I would have been mobbed. The real weapon is your brain. Take that away, you got nothing. Still would have been nice to have a little backup at the sushi bar. You know, there's a combat simulator on the Citadel. Hell no. Maybe a shooting range if we're not letting this go. Maybe. But not while I'm wasted. Or hungover. Hungover is the perfect time to train. Makes you angry at every loud noise. Cortez, you're on. If you're in condition to take me there, you can. But tonight, you're going to match me shot for shot. Great partner. I'd better see you out on the dance floor later. We'll see. Dios, ¿lo ves a dance floor? No puede ser. O sea, mejor que no. Por la salud mental de todos. Have a Banzai. As much fun as you can have with our plastic. I'm not really sure I want to go to that level of fun. Don't knock it till you've tried it. Vale. Esperaba hablar con Res, ¿por qué? Está Grun solo, macho. En la puerta. There's a big party in there. Can we come in? No, you can't. Go away. ¿Se puede intentar invitar al agente random o disuadir? Había un hombre hormiga. Yo que tú no me atrevería. Disuadir. ¿Cómo se va? ¿Qué un borcha? You can't come in. It's going good. I see that. ¿Alguien interesante trying to get in? Not really. No. Get lost. Can I try that? Sure. Press this button and say no. No. Great work. Not good. Thanks. No. See? Easy. Keep up the good work. Will do. I told you already. No. Yes, I like pie. No, you can't come in. Hey, Shepard. Thanks for the invite. Never been to a human party before. No, es que sea muy humana. Hay más a 10 que humano. I've had lots to drink. Look at me. Still standing. Never seen a Krogan drink so much that they get sick on your floor. Estoy aquí para asegurarse de que ese sueño sea verdad. Puedo parar los disparos con mi mente. Ustedes, te amo. Pero esto aquí está en la pantalla, no pega. Bueno, venga. Tendrá que estar en el bar o algo así. ¡Oh, quiero! ¿Por qué me mira a mí y sabe que soy biótico? ¿Qué estás intentando decir, James? Yo estoy diciendo... Lo que estoy intentando decir es... Quiero decir... Veamos estos armas. No te puedo dar este tipo de buen instrumento. La forma física que ves antes de ti. Quiero decirlo. Veamos. Veamos. No sé si puedo decir solo por mirar. ¿Hay más a tu argumento? Vamos a ir más cerca. No seas malo. No sé nunca dónde meterme cuando están hablando. Hey, ¿qué pasa? ¿Todos juegan bien? Claro, Shepard. James estaba explicando cómo la condición física trampa bióticos. ¿En serio? ¿Vas a ir ahí, James? Comandante. Solo... Escucha. Los bióticos son fuertes, pero impredicables. Todo eso se aceleró. No se aceleró, chico. No se aceleró. 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 Una persona puede mejorar su físico. Pero bióticos... Ellos son lo que ellos son. No se aceleró, ¿verdad, James? No se aceleró, ¿verdad? Exacto. Ok, ok. Tal vez no se aceleró exactamente. Tal vez es solo la condición de... uno... ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Ashley! ¿Eh, Liara? ¡Venga! 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 Debería apoyar a la biótica, pero también apoyar a Liara. Si me hubieran puesto la biótica aquí... ¿Sí? A lo mejor, sí. No sé, Jack me mola mucho más que Liara, macho. En el 2, sí. Y eso, joder... O me tiro allá, a Liara, macho, es que mola. Dane, esto es el no-brainer. Bióticos ven, hands down. We're talking about harnessing dark energy. Yeah, I usually... Look around. That had to be an argument you couldn't win. Dumbass. Yeah, well, you win some, you lose some. Actually, you couldn't back me up? Not without closer inspection. Yeah? I think I can make that happen. Okay, then. Okay. Se van a enrollar Ashley y... Y... Y Vegas, eh. Y Vegas, eh. Qué turbio. Sabes quién te queda, ¿no? Ah... No. Eh... Ah... Ah, claro. Es un quito, hombre. Lo del principio, la puta, eh. No van a dejar... No van a dejar piedras sin levantar, eh. No van a dejar títere con cabeza. No. No, no, no. I wanted to ask you about... Um... Were you saying something about the normal city? Te ha vuelto a subir a los sitios. Uh... No. Que sigan hablando de lo que quieran. Jejeje. 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 ¿De qué están hablando? No. Te has sentado normal. Jejeje. ¡Joder! ¡Joder! Mi diagnóstico sugerió que eres realmente arruinado. Es realmente raro obtener hermosos dextrose. Los turianos casi nunca se preocupan. Tienes diagnósticos. Cerberus programó para comprobar la lenguaje del cuerpo. Puedo obtener un resultado más relativo, mediendo la dilación de la piel y la hermosa de las zonas de la hermosa. ¡Oh, buen señor! Espera, esto es dextrose, ¿no? Kila, dice que me olvidé de escarmar el chiezo. Por eso no bebo. Justo, Traynor. Edi tiene derecho a preguntar sobre lo que dijiste. Estaba muy interesada en Trina de desarrollar sentimientos sexuales por lo que era, en ese momento, una voz sin cuerpo. Todos son malos. Edi... Me lo agradezco por decirle que quería romperla con tu voz. No, no, no. Estupendo. Oh, no estaba atendida. En realidad, fue desplazante. Incluso la parte en la que quería grabar tu voz con la hermosa y mirar mi camino hacia atrás. No, en realidad, recuerdo que dices eso, Samantha. Oh, eso no lo permitía. No importa. No me preocupes. Voy a ejecutar un programa de tratamiento de toxinas, así que no me die. Estupendo. Y justo con esas dos cosas que no puedo hablar. Solo voy a estar aquí tranquilamente y espero que alguien cambiara el tema. Oh, bueno. Oh, bueno. Oh, bueno. Se lo estaba inventando para que se he cambiado de tema. Yo a lo mío. Vale, puedo hacerlo cuando quiera. Creo que no voy a cambiar el sofá. Este me cae bien. No, como lo he dicho. Wow. Está fácil y sencillo. Creo que te ponía a hablar con Glyph otra vez. Ah, ah. He hablado ya con todos los grupos. Sí. Había D5 y Grun solo por ahí random. Vale. Están todos. Vamos. A bailar. Es la hora. Vamos a poner la música y a algunas personas bailando. Muy bien, comandante. He tenido pequeña oportunidad de usar mi bautismo y la funcionalidad. Tiempos de carga. Lo que puede venir ahora espero que sea bueno. Eso es bailar. Esos dos no están bailando así para empezar. Para eso sí. Yo solo bebo botellas a apilar. Vamos a ver. Por el orden de descubrimiento. No. Tal vez bailar debe ser lo último. Es costumbre de bailar con amigos o queridos. ¿Puedes bailar conmigo? Va a necesitar mucho más que una solicitud política para hacer eso. Tengo grabaciones de vos hablando en el suelo. Que haría un video muy divertido de extranet. Ok. Eso es malo. Me cuento conmigo. Yo no voy a cantar conmigo. ¿No vas a cantar? Sí. ¡Claro, Shepard! No. No. Bueno, yo lo voy. Ahí ya se han pasado un poco No sé, pero no está contento R1 Se está estirando mucho la... Vale, sí La coña de ese par bailando Pero joder, está pasado Si no tienes pelotas, mierda Y de hacer el separ, ¿por qué? Toda la tecnología de Cerberus no era suficiente para hacerle un baile que no fuera el separ Bueno Esto es un yo que bailar, ¿sabes? No te pongas ahí separ, no es una buena idea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡Shepherd! ¿Puedo hacer algo? ¡Lleva! Sí, puedo verlo No está bien, somos todos profesionales aquí Algunos de nosotros con ninguna percepción de profundidad, pero es bien No te preocupes Esto sucede en partidas drogas todas las veces Nadie quiere hablar más Nadie quiere tener conversaciones esta Qué lástima, macho Qué bueno, creo que lo han dejado todo bastante claro Vamos a la fiesta Oye, ¿sabes la llana? Oye, ¿sabes la llana? Estoy siempre amazada de que los humanos pueden dancer con la forma que tus piernas bendan La forma que nuestros piernas bendan Sí, tú eres el Asari Estoy sorprendida de que no te desplazas No te desplazas hasta que encontrara la compañía, los perros No te desplazas hasta luego, ¡guén y aprende! ¿Buen? ¡Hel mema! ¡Ah, hazlo! ¿Qué tal? ¡Captain, en la deck! ¿Habló él siempre así fue? Has aprendido que amo Es muy entusiasmo Pero no está haciendo el Separ Separ, está haciendo otro Separ. Macho, sigue siendo igual de ridículo de todas formas. Falta Liara, no? Puta Jack, macho, a lo mejor hay otro grupo por ahí. La verdad Liara y Grunt faltan. Oye sabes, Postali sabe bailar guay. Para tener piernas como de caballo raro, macho, así doblas. Nada, son muy humanos. Después de todo. No, pero la forma de las piernas es como distinto. Estarán arriba. Tener más conversación. Bueno, cuando he pasado han dicho más cosas. ¿Dónde están los que faltan entonces? Ah, vale. Ah, sí, Ashley. No. 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 Ah, sí. Shepard. ¿Qué pasa? Solo demostrando un punto. Creo que James tiene un nuevo respeto para los bióticos. ¿Estás bien, James? Sí, esto es trippy. Estoy bastante raro. ¿Tienes que se relajante? Uh, de alguna manera. De otra cosa. Estoy feliz de que perdiste ese bete, James. ¿Cuándo es mi turno? Cuidado. Necesito mi equipo de vuelta cuando la noche es over. Ok, has tenido tu divertido. Ahora ponme a caer. ¡Vamos, vamos a bailar! Ah, pues sí que bailan tan bien. ¿Qué clase de baile es? Sí, un Asarino baila muy bien. No, que... No. Sigue siendo, en el fondo, sigue siendo una... Una tira. ¡Coño! Si estabas ahí hace un momento. ¡Soy molesto! ¡Oh, qué cabrón! ¡Espera, espera! ¡Guau! ¡Mierda! Os estoy vigilando. Posición elevada, ventaja táctica. Estoy un poco flotando también, pero... ¡Anima, anima! ¡A que demonios! Desde que se operó las tetas se ha vuelto un poco tontica. Me falta Grun todavía, ¿no? Bueno, no hacen mala pareja. ¿No? ¿No? Se está duchando. No decías que la bebida y eso... Vas a vomitar al final, ¿verdad? ¿Estáis sobando, macho? Sí. Echa de menos el tanque. Por Dios. Vale, ya están todos. Digo, si voy a ir por cualquier sitio así... ¡Pah! ¡Vale! Vamos a hacer lo de la foto esa del grupo que se ve en todos los putos lados. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias por venir, todos! ¡Vale a nosotros! ¿Estás listo, Glyph? ¡Claro! Si todos pudiéramos dirigir vuestra atención de esta manera. Ok. Todos dicen Normandie. ¡NORMANDIE! ¡TRAP! ¡SOREMANIE! ¡Gracias por venir! ¡Mi hambre! ¡Mira! ¡Mira a todas las otras! ¡Mira a todas las otras! ¡Con Platten! ¡Mira a todos! ¡Mira a todas las otras cosas! ¡Claro! ¡Qué radios! ¡Mira a todos! Espero que se haya tomado la mierda esa para las defensas. Perfecto. Investigar las secuelas. ¿Por qué tenemos un proteano en nuestra ducha aquí al lado, en nuestro baño? Oh, ¿está el tiempo para...? ¡Nil antes de Javik! Tengo un sueño. 50.000 años pasaron. Fue horrible. Estaba solo. Los primitivos han evolucionado. Ellos regalaban la galaxia. Salarians. Turians. El Asari. Hay una. La Ara. Y los ojos. Y la voz. Ella era... ...hue. No, no. Se fue solo un sueño. Este se lo ha pasado bien. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Este se lo ha pasado bien. Por los cartas. Buena cosa que este lugar tiene mascaras extra. Liara hace tiempo para hacer su... ...hier o lo que se llama. Entonces ahora se va a enrollar este con Liara también? ¿O va a haber algún rollo por ahí? No lo creo. No sé. Mucho Liara, Liara, Liara. Así de repente. ¿Alguien haciendo té? Puedo usar algún té. El apartamento parece tan quieto ahora. El apartamento parece tan quieto ahora. Vale, no me repitas dos veces lo mismo. Todo el mundo se ha levantado ya, macho. Somos los... Tal y se ha cambiado de cama. Grunt ya no está ahí, por lo menos. Wow. Mm ha, eh. I... am going... to die. I didn't know you could go through that many toxin filters in one night. Do I have a tap to? I remember something about a tap to. Don't get me wrong. Great party, but... Uh... Yeah. Creo que ya no me va a decir nada más. A ver el resto de gente. No. Está ahí. Ah, no, es Jack. Es Jack, casi porque sí. Sí, sí. No hay hangovers. Incluso los bióticos normales tienen hangovers. Pero puedo beber hasta que me puke y aún me desperté solo a Peche. Eso fue divertido. Ustedes incluso me mantuvieron conmigo por un tiempo. ¡Hey! Vale, esperaba un James Vega, pero se hunde la casa. ¡Hey! Mira la parejita nueva. Ok, ¿quién quiere huevos? Liara, huevos. Trainer. Esteban. ¿Eggs? Joker. ¿Dónde está ese chico? Ash, ven, te prometí de huevos. Rex, buddy. ¿Eggs? Tali. Ah, definitivamente quiere huevos. Javik. Man, you've got to try my eggs. Anyone else? Garris. You know my eggs. Shepard. ¿Eggs? Deja de hablar de huevos. Shepard. Shepard. Y de repente grita. I think I broke my head on something last night. Bathroom is all clean up, Shepard. Good as new. Shepard. Vale. Cuando empiezan a decir Shepard ya no hay nada. La trainer. ¿Por qué estás analizando el fuego? Me pregunto. ¿Por qué estás analizando el fuego? ¿Me pregunto? ¿Había? Estoy controlando los sitios extranet. No he notado todavía. Así que... Quizás solo me imaginé esa última parte. Estoy casi seguro de que alguien nos grababa. Oh, probablemente debería hablar con Edie. O, alternativamente, nunca debería hablar con Edie de nuevo. No es mi culpa. Esté super servida. Hey. Vale, se acabó la conversación con ella. Macho. Lo de la Edie también es que manda huevos. Ahí está. Tampoco fue para tanto. Espero que las cosas más chungas lo hicieran en los tiempos de carga. Porque tampoco ha sido para tanto. Es Jesús que... Ya lo sé. No hay nada más que reporte. No hay nada más que reporte. No recomiendo... ¿Qué? Shepard. Bien veros. Espero que no me desperté a nadie con mi sonrisa. Me voy como una ruedera. Desde que me he perdido mi nariz. Por lo menos, estás casi fuera de bacon. Nuestro bacon, por lo menos. Hay todavía alguna de la dextra en la fría. Dextra en la fría. He pensado que era fair payback por todos los tiempos que he salvado mi, ¿verdad? Shepard. Vale. Rex y el Joker ahí tirado. Ha sido un tiempo desde que me he golpeado las cosas difíciles. Un tiempo difícil. Vivo cerca de 700. Empezas a pagar por una noche como esa la próxima mañana. También tienen un chorral de años como a Xasari los Krogan. No sé si... no me acordaba. Creo que lo decía en el 1 en algún momento, pero no me acordaba de que vivían tanto. Ya no. Vale, abuelo. Hey, Commander. Hella de la noche. He managed not to throw up. Feeling pretty good about that. Oh, if everyone could just not talk so loudly, that would be great. Pues, creo que esto va a ser toda la fiesta que hay. ¿No falta hablar con alguien? No se, mi amigo te van a hablar con Glyph o cualquier movimiento. No hay nadie arriba. A lo mejor debería hablar con Glyph o sí, pero ¿dónde está metido el Glyph? A ver, repasa. Jack, Tally. ¿Y ahora hemos hablado con ella? Sí. Ah, esos tres. Jack otra vez. Creo que he hablado con todo el mundo. Creo que esto ha sido... Creo que esto ha sido toda la fiesta. Sí. Así que voy a guardar aquí. Para luego hacer otras opciones. Y luego vamos a ver la fiesta relajada esa. Porque tengo entendido que hay distintas conversaciones. Todas las conversaciones cambian, básicamente. Lo malo es que, claro, no tengo a toda la gente que podría venir a la fiesta. Faltan dos. ¿Y Kasumi dónde coño está? Kasumi me apareció una vez en la Ciudadela y no la he vuelto a ver. De verdad. Tiene que haber algo más con Kasumi. Pero es que Samara pasa lo mismo. Joder, voy a tener que hacer... Pero tienen que aparecer en algún momento. Porque en la fiesta tienen que venir. O es que tengo que perder más tiempo antes de la fiesta para que me salgan invitaciones random. No lo sé. Yo creo que deberías haber hablado con ellos antes. Lo más probable es que... Sí, lo más probable es que haya que hablar con ellos antes. O sea que... Porque al renegror no lo ha visto. Dejaré una partida guardada con lo de la fiesta esta. Creo que le he dado... Ah, vale. Y... Debería volver en algún momento para ver qué otras conversaciones tiene otra gente. No lo sé. Pero bueno, todavía no falta hacer la fiesta esta relajada. O como se llame. Así que he guardado aquí. Vamos a cortar aquí. Y el próximo día cargaré el punto de partida anterior a este. Y a ver qué conversaciones hay distintas. Y a ver qué conversaciones hay. Y luego ya cargaré esta partida guardada que es la que continuaré. La que... La fiesta movida. Que es la decisión que hubiera tomado normalmente. Y va a ser la que continuaré. Y ya está. Venga, nos vemos el próximo día con la fiesta... Normal. Relajada. En plan... Sí, bueno. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego.